Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuche y bienvenido al Déjate llevar podcast formato híbrido conmigo con Luis Rodríguez y con Edric Morillo y hoy le vamos a estar hablando a ustedes de lo último en el mercado que sería Carlos Correa y Dance B. Swanson que son los más calientes en el mercado. Tenemos información updated de Carlos Correa y información bien valiosa de Dance B. Swanson. Indio, empiésame como tú quieras. Primero, dije lo que tienen que hacer. Bueno, mi gente, saludos. Ya saben, aquí déjate llevar híbrido. Estamos aquí metiéndole mano. Estamos tratando de proveerle la información, lo más caliente del momento de las grandes ligas. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Tienen que suscribirse, tienen que darle like a los videos, comenten, déjenos saber lo que piensan al respecto de la información que le estamos proveyendo y nada. Ya ustedes saben, o sea, no hay que abundar mucho al respecto. Para empezar, Carlos Correa, no sabemos dónde va a jugar. Todos los equipos que estaban buscando en Ciore, aparentemente lo están encontrando, pero los que están buscando Ciore, duro, 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 son los San Francisco Giants que van supuestamente detrás de Carlos Correa. Déjame saber qué piensas de eso. San Francisco Chronicles, tan reciente como ayer, hizo un anuncio, lo cual decía, estipulaba que al terminar el Winter Meeting, San Francisco es uno de los equipos favoritos para adquirir a Carlos Correa, ya que obviamente tenían, se hizo público la oferta que tenían para Aaron George. Obviamente Correa no va a recibir la misma cantidad, lo que significa que tienen el budget para ofrecerle un buen contrato a Carlos Correa. Todo depende en los años que quiera Correa, por cuánto tiempo Correa quisiera estar en San Francisco o en cualquier otra franquicia. Carlos Correa es un hombre bien joven. Carlos Correa estamos hablando que va a tener 29 años para cuando empiece la temporada 2023. Carlos Correa tiene la opción, si él quiere, de meterse en un contrato 10 años, 8 años. Creo que no es lo que Correa quiere. Correa para mí está buscando un año de 5 o 6 años. Vamos a ver cómo resulta todo, pero San Francisco ahora mismo es uno de los equipos que está agresivamente pursuing la firma de Carlos Correa. Sin embargo, nada, te lo iba a dejar a ti. Yo lo que te iba a hacer es una simple pregunta. O sea, ¿tú crees que Carlos Correa apueste en él otra vez y si no encuentra el contrato que está buscando nuevamente, haga lo mismo que hizo con los Minnesota Twins? Yo creo que Carlos Correa, este es el año de Carlos Correa. Yo como seguidor, como fanático del pelotero que es Carlos Correa y lo he estado viendo en el transcurso de los años. Carlos Correa hemos visto que es un pelotero que obviamente ha sufrido ciertas lesiones. En la temporada pasada tuvo una contusión en su pulgar, también le dio COVID, se perdió uno que otro juego, pero comparado a otras lesiones que ha tenido, Carlos Correa se está viendo que está mucho más en el terreno. Hemos visto el impacto que puede hacer en una franquicia cuando juega muchos juegos como Platinum Glove, Gold Glove. Así que Carlos Correa creo, considero que está listo esta temporada para demostrar que verdaderamente es un jugador de 300 millones plus. Y por lo que he escuchado, es algo que ya en las bocas de la franquicia, o sea, Carlos Correa selecciona, es algo que no es un tema prevalente. Hemos visto como que el año pasado fue contusión por un bolazo. El año del COVID jugó la temporada completa y los juegos que no jugó fue por prevención de COVID. O sea, Carlos Correa está listo para jugar la temporada completa y creo que le va a llegar el contrato que él está buscando. Si no es con San Francisco, es con lo más que se está escuchando ahora con los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York están listos para ofrecerle a Carlos Correa el contrato que él está buscando supuestamente, porque nadie sabe el contrato que él está buscando. Aquí estamos especulando más o menos que es lo que él quiere. Tú dijiste 5 a 6, otros están diciendo 8 a 9. Realísticamente, ¿tú crees que Carlos Correa termina en los Yankees? Es una opción, es una opción. Sin duda alguna, ellos no están, ellos no están reliant un montón en el Sior. Se me hace difícil decirle el apellido, Calefa. Caino y Calefa, sí. Calefa, o sea, ellos no están reliant mucho en él. Ellos necesitan un Sior de élite que haga el trabajo, o sea, que pueda hacer un impacto en el line-up de ellos. Los Yankees están haciendo, según lo que he leído, la información que se le está proveyendo a la fanaticada, los Yankees están haciendo big moves, quotes, big moves. Ya trajeron al juez de vuelta. Sin embargo, todavía no están en donde deberían estar en cuestión para tener una posición estable en lo que es la conferencia del Este de la Americana, porque es una conferencia obviamente bien competitiva. Entiendo que los Yankees deberían adquirir un pitcher más, yo tirando a la mesa a Carlos Rondón. Y si ellos se atreven, porque tienen el Borges, si se atrevieran entonces a traer a un Sior elite, a su franquicia, creo que debería ser Carlos Correa. Pero nada, o sea, vamos a ver que la realidad es que uno nunca sabe que hay detrás de todas estas negociaciones. Para mí, otro equipo que sería bien clave, que se beneficiaría de los resources que puede ofrecer Carlos Correa son los Orioles. Los Orioles ahora mismo vimos cómo han hecho las movidas claves para ir avanzando en lo que es esta conferencia. Tuvieron una temporada bastante, yo diría, productiva. Productiva se lleva palabra, sí. Para hacer el equipo que ellos son, obviamente están en un proceso de reconstrucción y hacer esa reconstrucción alrededor de un pelotero de Carlos Correa, que es un pelotero joven, que es un pelotero elite y que obviamente tiene esa posición del Sior Stop, yo entendería que sería una movida bien importante y beneficiaría mucho para lo que son los Orioles de Baltimore. Con muchos peloteros en su finca. Los Orioles de Baltimore, a través de los pasados años, no han tenido las mejores temporadas, por lo que han tenido más opciones en el draft y han traído peloteros como a Ali Rochman, que rápido impactó a los Orioles en mayo. El verdadero virazón, vimos que empezaron el año malísimo. Como se esperaba, llegó esa persona y cambió el equipo. Vemos cómo estos jóvenes pueden seguir cambiando el juego, incluir a Carlos Correa sería bien beneficial para los Orioles, porque ellos tienen una conexión con Carlos Correa ya de los más altos. El gerente general, el vicepresidente de operaciones estuvieron bien envueltos en lo que fue drafteada a Carlos Correa con los Astros en el 2017. Carlos Correa conoce las personas que están liderando esa organización y al ser esto cierto, no veo el por qué no esta gente darle las llaves del equipo a Carlos Correa y simplemente ok, sé nuestro líder. Cálganos. Y nosotros nos vamos a encargar de construir alrededor tuyo el equipo que tú necesitas para competir en lo que yo diría es la división más fuerte en las grandes ligas, la American League East, los Yankees, Toronto, Tampa Bay, los Medias Rojas, los Orioles. Es una división bien difícil de ganar y que si Carlos Correa está dispuesto a tomar esa posición de líder, de capitán en un equipo que todo revolucione alrededor de él, pues creo que los Orioles sería el mejor fit para él, porque si no, los Twins no serían una mala opción para Correa, porque la división de ellos, la central es una división bien fácil de ganar. No bien fácil de ganar, pero una más fácil que ganar que la Americana East, ¿entiendes? Y creo que los Minnesota Twins con Carlos Correa siguen siendo igual de dangerous, ¿entiendes? Tienen un par de jugadores jóvenes que pueden evolucionar y mejorar y explotar su talento con Carlos Correa y siento que eso también sería una opción, pero yo personalmente creo que Carlos Correa termina en los Orioles de Baltimore por simplemente la conexión que tiene más allá que los peloteros con el front office, que es súper importante para los peloteros. Tener una relación, porque en cualquier momento que él tenga una duda, que tenga una inquietud, él no tener una relación con tu gerente general, con tu presidente de la organización, puede echarse para atrás, pero yo creo que las riendas están libres y en Baltimore para Carlos Correa. Yo considero que Correa está en una posición bien, 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 o sea, buena para él, por el simple hecho de que ya hemos visto ahora mismo de los señores que podríamos decir que están todavía en agencia libre, o sea, que todavía no han hecho su firma, Dansby Swanson y Carlos Correa. Correa ahora mismo puede dejarse llevar por las firmas tales como la de Treadatorn, como la de Chandler Bogart, o sea, él puede ahora mismo sentarse y negociar en base a estas firmas. A ese tipo de contrato, exacto. Así que Correa está en una buena posición para sentarse, dialogar lo que él verdaderamente merece, lo que puede ofrecer a una franquicia. Así que nada, en verdad, Correa firma ya a caballo, o sea, queremos ver en dónde firma, papi. Rapidito, rapidito. Dansby Swanson. Dansby Swanson tiene múltiples opciones en la mesa, siendo ella también los San Francisco y Ayan, siendo ella también los Chicago Cubs, siendo ella también los Cardenales. Todos los equipos están buscando un S-Orealite y lo tienen en ellos dos. ¿Dónde termina Dansby Swanson? Dansby Swanson ha tenido conversaciones bien estrictas, o sea, bien serias, con lo que son los Chicago Cubs. Ahora mismo los Chicago Cubs están en un proceso, ya han adquirido ciertas adquisiciones claves que puede que los ayuden a largo plazo. Los Cubs están buscando un S-Orealite. Hace tiempo que los Cubs no están en la posición de tener un jugador elite que los guíe en esa posición. Y ellos ya han estado ya por los pasados años tratando de adquirirle este S-Orealite, que los guíe a ellos, que muestre liderazgo, que muestre, o sea, que haga... Uno de los mejores, uno de los mejores S-Orealite estadísticamente durante las pasadas cinco temporadas, en números de poder, en números de juego, Dansby Swanson está a dos tres. En números de home run, Dansby Swanson está a dos tres. El número de LBI, Dansby Swanson está a dos tres. Es un S-Orealite que va a jugar la temporada completa, que tiene la capacidad de ser un líder en el terreno y que va a ganar. Es un campeón de Serie Mundial con los Atlanta Braves. Es un tipo que sabe ganar, es un tipo que estuvo en el Spotlight con los Atlanta Braves en esta Serie Mundial todo el tiempo, todo el tiempo. Y mencionaste, mencionaste la relación que tiene que tener un pelotero con el front desk, o sea, con el top management en cada franquicia. Estamos hablando que el GM de los Cubs está relacionado con Dansby Swanson, ya que jugó en Vanderbilt. Vanderbilt fue primera selección del draft, salido del programa de Vanderbilt. Él es un bandy boy. Así que obviamente ya hay una relación ahí en la que se pueden sentir un poco más comfortable, se pueden sentir un poco más cómodos cuando se habla de negociación y todo ese tipo de cosas. Los Cardenales de San Luis es otro equipo en la conversación para adquirir a Dansby Swanson. Hay uno que otro equipo que verdaderamente quiere este tipo de firma porque para mí es costo efectivo. Es una firma que no va a salir tanto, no es un contrato que se va a tirar por encima. Yo diría que de los 32 millones por año, no creo que Dansby Swanson sea ese pelotero todavía. Pero que tú sabes el tipo de producción que va a traer. Claro, claro. O sea, es un tipo que tú quieres. Pero ahora mismo, por ejemplo, si no me equivoco, Sander Buggal está en los 27 millones, 28 millones. Y obviamente es mucho más por encima. Tiene mucho más experiencia que Dansby Swanson. Hablarte un poquito más. Hablarte con un poquito de bias ahí. Bueno, bueno, o sea, para mí yo creo que para mí Sander Buggal es mejor que Dansby Swanson por mucho en cuestión ofensivamente y defensivamente. Pero es que los números ofensivos de Dansby están ahí, ¿entiendes? Están ahí. Claro, no, 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 para nada. No estamos hablando que Dansby Swanson tampoco va a coger un contratito. Dansby Swanson va a coger un contrato. Yo lo veo cogiendo sus 24 anual. Yo diría, o sea, es un buen número. Nosotros lo clasificamos como uno de los jugadores que iba a coger de 150 millones a 200 millones. Exactamente. Esperemos a ver qué pasa. Pero hay muchos equipos ahora mismo. Yo diría que Boston debería ir detrás de un jugador como Dansby Swanson, ya que perdimos a Sander Buggal. Creo que caería muy bien. Los Yankees de Nueva York, si pierden los sweepstakes de Carlos Correa, siento que Dansby Swanson encajaría perfectamente en lo que serían los Yankees también. Es mucho más. Nada, es muchas organizaciones. Esos son dos tipos que están ahora mismo unidos, unidos. Son los dos más llamados por las organizaciones. Y pues aquí en el Déjate Llegar Podcast nosotros no nos perdemos nada. Nada que ver. Dile, dile, dile otra vez lo que tienen que hacer. Te voy a poner grande para que te vean. Pon más atención, pon más atención, pon más atención. Suscríbanse. Denle like a los videos, comenten, déjenos saber lo que piensan. Nosotros estamos tirando breaking news, breaking news, breaking news. Lo último, lo último de los seasons de las grandes lillas. No lo vamos a dejar pasar, se lo vamos a proveer a ustedes. Se lo vamos a poner en bandeja de plata. Aquí está la información. Así que nada, déjense llevar. Déjense llevar, que no se diga más. Nos vemos, Corillo. Hablamos.